Famosos a los que sus hijos les cambiaron la vida. Cristian Nodal. El cantante mexicano confesó que siempre quiso ser padre joven y con la llegada de su hija Inti, aprendió a ser más responsable y consciente de sus decisiones. Y eso lo hizo sentir que ya había cumplido sus más grandes anhelos en la vida. También dijo que la paternidad le otorgó una fuerza interior que lo llenaba de felicidad y una motivación constante. William Levitt. A pesar de los problemas que ha tenido con su expareja, Elizabeth Gutiérrez, el actor cubano siempre ha estado apoyando a sus hijos. Pues desde su llegada aprendió a balancear su carrera profesional con su vida familiar, asegurándose de pasar tiempo de calidad con ellos y estar presente en los momentos importantes de sus vidas. Para él, verlos crecer y presenciar tanto sus logros personales como profesionales ha sido su mayor éxito. Camilo. El cantante colombiano aseguró que sus hijos son lo mejor que le ha pasado en la vida, no solo por el profundo amor que comparten, sino porque han sido clave para potenciar su creatividad al máximo, a pesar de que ahora dispone de menos tiempo. Pero eso sí, siempre tiene un espacio para apoyar causas como la lucha contra el cáncer infantil, pues desde que se convirtió en padre, siente que su niño interior ha renacido y ha vuelto a conectarse con la vida. Donald Trump. Los hijos en expresidente han transformado su vida radicalmente, pues han fortalecido su marca, apoyan su carrera política, expandieron sus negocios, le proporcionan asesoría política y respaldo emocional. Pese a ser criticado, lo que muchos no saben es que han sido sus hijos quienes han influenciado algunas de sus políticas, especialmente las relacionadas con empleo y familia. Maluma. El cantante colombiano confesó que desde la llegada de su hija ha estado trabajando intensamente, y afirmó que la paternidad le ha traído inspiración y bendiciones. Además, comentó que nunca se había sentido tan motivado en su vida, e incluso se siente más responsable, pues quiere darle el mejor ejemplo a su hija y pasar el mayor tiempo posible junto a ella. No cabe duda que la vida de estos famosos ha dado un giro radical desde que se convirtieron en padres. Recuerda suscribirte a nuestro canal para estar al día en las noticias del mundo.